¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos otro otro programa de música multidimensional hoy pero siempre lo estamos haciendo con Eli, ambas, este hermoso proyecto de música y espiritualidad, pero hoy Eli me buscó un reemplazo acá, así que lo estamos haciendo con Luli, felices de estar acá compartiendo este espacio donde también encontramos esta hermosa conexión que tenemos con la espiritualidad desde la música, desde las altas vibraciones, que la música te hace feliz, te conecta, es un espacio de canalización también, ¿sí? A veces creemos que la canalización o el contacto es simplemente estando… ah, estaba leyendo, perdón, pensé que justo eso era para mí, ok. A veces creemos que la canalización es, como siempre cuento yo, estando en una meditación o estando haciendo algún mantra en particular y muchas veces la música, sea de distinto género, también eleva, como sabemos, las altas vibraciones, ¿sí? Elevan la frecuencia y eso hace también que los pensamientos sean positivos, como yo les conté, eso hace entonces que tu estado de conciencia cambie, se amplíe. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hola Lidia, hola Fla, ¿cómo va? Hoy vamos a tener un invitado increíble, increíble, que me encanta, ¿cómo estás? Bien bonita. Que él hace música también, justamente, por eso está invitado en música multidimensional y a través de la música también conecta, canaliza, ¿sí? Es un gran conector y un gran, como yo digo, aparte de canalizador, catalizador. Cambia las emociones. Ustedes le debe haber pasado muchísimas veces, hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ustedes le haber pasado muchísimas veces, tener un estado de ánimo, ¿sí? Por alguna situación que no han podido resolver y escuchar cualquier canción. A veces los mantras son excelentes, son excelentes para cambiar la vibración y más que hay un montón de canciones, ¿sí? Como la que escuchamos nosotros, o como las que yo usa en las meditaciones, que son de 999 hertz. A partir de 432 hertz, que son, ¿sí? Las vibraciones que empiezan a cambiar la frecuencia. Hay algunas que son hasta sanadoras de los ADN, hay otras vibraciones, ¿sí? Que son reparadoras. Otras que son con conexión de los ángeles. Pero también hay mucha música, muchísima música, tanto música como de autores, como nos contaba la otra vez Lucas Cervetti, como de autores que han hecho óperas, que su, o varias, que su música también nos eleva y conecta, maravillosamente. Hola Lidia, hola Adriana, hola, hola Lidia, hola, ¿cómo están? Les contaba, bueno, hoy vamos a estar haciendo el programa, hoy Eli no se podía sumar, así que me busco un reemplazo, les decía. Vamos a hacerlo nosotros y vamos a estar entrevistando a Manu Pereira, ¿sí? Que yo les contaba, bueno, es un cantautor, tiene una parte espiritual muy linda, muy elevada, nos va a contar su historia, su historia, su misión de vida, su propósito de vida también. Ángeles dice, automáticamente cambia la vibración. ¿Viste lo que es? Es increíble, sí. Si ustedes están en un momento, en una discusión, en una pelea, poner música, y casi siempre, como digo yo, ¿no? ¿Qué cosas me cambian la vibración y qué cosas me ayudan a conectar? ¿La música, por ejemplo? Sí, el lenguaje, absolutamente. ¿Qué me digo? ¿Cómo me hablo? ¿Sí? Tener la vibración alta directamente va a hacer que yo, aunque haya salido, aunque esté en la cotidianidad de una discusión, de una pelea, algo que no me gustó, vuelva al carril más rápido, ¿no? Y la conexión sea muchísimo más aceitada y más fluida con la luz, que es la que va a trabajar para que volvamos a estar con la vibración alta. Hola, estoy muy triste, el sábado se ha ido a mí. Oh, sol, te mando mucha luz, mucha luz. Y más allá del proceso bonita que tenés que hacer, que es normal, no voy a decirte, ah, hoy está sonriendo, pero sí, sabés, sí, bonita, sabés que tu mamá está bien, porque están bien. Y sí, a vos, podrías conectar con, hablar con ella, ¿sí? Que te responden, ellos te responden, te van a dar un mensaje, justamente hablando de elevar la vibración, elevar la vibración, poner una música que te contemple, que la recuerde, también es lindo y eso conecta, eso conecta. Sí, cuando limpio me encanta, sí, es hermoso y te da energía, ¿no? Y te reconecta. Qué linda compañía, ¿viste, Estelita? Tengo un amor. Pau me dice, lo siento mucho. Ah, perfecto, sí, es un amor, ahí se están dando compañía, son tan lindas. Sí, sí, sí. Gracias, Dianita, gracias. Así que, apenas cuando lo tengamos a nuestro invitado, lo vamos a ir sumando, cuando él haya ingresado al link, pero nos gustaría que nos cuenten qué música a ustedes los conecta, qué música, la música también tiene una conexión como, yo digo, aparte de sagrada, como, es un link, un viaje astral a un momento. ¿Cuántas veces les ha pasado, están en un lugar, y esa música que habían escuchado, la vuelven a escuchar, y se vuelve a suscitar todo como un holograma frente a ustedes, recordando ese momento, ¿no? A esa persona, a esa situación, la música transporta, la música cura, sana, transporta, la verdad que es un instrumento majestuoso, maravilloso, que es bien utilizado, como todo, como buen canal, como cuando uno puede canalizar, yo digo, a seres de luz, o uno puede canalizar también si está con pensamientos negativos, bajos astrales, la música bien direccionada, ¿sí? Y canalizada, te puede traer, y te puede hacer proyectar imágenes maravillosas, tanto del pasado, como crear tu propio futuro, ¿no? Muchas, sí, sí, se extrañan, gracias, gracias, telita, sí, sí, yo también, por eso me traje una compañía, para no hacerlo sola, y seguramente Eli estaba con otras cosas, seguramente nos va a estar seguramente después viendo, muchas gracias, fuerza, sí, la música clásica me encanta, me eleva, absolutamente, la cantidad de música clásica que está por encima de los 432 Hz, o sea, arriba de lo que es la vibración, acuérdense que es la frecuencia más rápida, y es esa vibración que nos hace estar mucho más elevado, es un montón, un montón, y la música de óperas también, yo soy tecladista y ejecutar el teclado me relaja muchísimo, me transporta muchísimo, es decir, viste lo que es, y cuando estás tocando la música, absolutamente lo que hace es que vos vayas, te transportes, te transportes, estás como que dirías un viaje astral, por eso digo, a veces es canalizar mediante una meditación, y a veces es canalizar, como yo siempre les cuento, mediante la música, es increíble, puede bajar información también en ese momento, de hecho hay muchos compositores, como Lucas Cervetti que estuvo, como Manu Pereira que va a estar hoy, que canalizan por medio de la música, que dice, Zule dice y Eli, y Eli, a los que se están sumando ahora les vuelvo a contar, a los que se están sumando ahora les voy a contar, Eli hoy no podía y me dejó un hermoso reemplazo, ahí está, así que por eso acá la pequeña me está haciendo compañía, y lo vamos a estar entrevistando también, así como lo entrevistamos a Lucas Cervetti, el hermoso cantautor también y compositor, y va a estar también vamos a tener a Manu Pereira, que está desde México, besitos de Río Negro, besitos Susi, Vanina dice, música de los sonidos de la naturaleza, ¿querés leer vos? ¿Te animás a leer los mensajes? ¿Y ayudarme hasta que llegue el invitado? ¿Sí? Dale, léeme, a ver, léeme, ¿qué dice? La que quieras, podés decir, mira, ¿qué dice Susi? No, ¿qué dice Vanina? Música de los sonidos de la naturaleza. Hermoso, bueno, la música de los sonidos de la naturaleza, escuchar los cuencos, los cuencos transportan, en ese momento que estás escuchando los cuencos, estás viviendo en un templo sagrado, o no, esto es lo que yo les digo, es un viaje astral, es un viaje astral, es maravilloso, claro que sí, y la música de la naturaleza enseguida es como que te calma, ¿sí? Es medicinal. Gracias Analia, ¿qué otra cosa? ¿Qué dicen? Puedo leer el de Liliana. Dale, el de Liliana, le el de Liliana, Lili, Lili te va a leer. Hola, me hice un estudio y no salió del todo bien. Sí, estoy muy preocupada, ¿qué música puede escuchar para...? Ah, ok, Lili, música encima de los 432. Busca en YouTube, por ejemplo, nosotros en Halo tenemos, y jugate música de alta frecuencia, pero si no, pone en YouTube, en YouTube, perdón, en YouTube, música de frecuencia sanadora, reconstrucción del ADN, ¿sí? Pone HZ, Hertz, y vas a ver que te va a aparecer un montón, música angelical, música de frecuencia del mercado de luz, que es el que yo uso tanto para protegerse, o sea, ¿qué otra? Bueno, hay música pleyariana, y todo con elevación de frecuencia. Escúchenlo, escúchenlo, cuando uno se siente mal, háganlo como un mantra, la música es un mantra, de hecho. Pónganla, escúchenla, escúchenla, y aunque ustedes en ese momento crean y consideren que no está sin defecto, déjenla un tiempo a hacerlo. Van a ver que sí, van a ver que sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra pregunta querés? ¿León? Sí, 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 decía, escuché música de Jorge Herrera y me encantó meditar con esa música. Oh, qué lindo, qué lindo, ¿vos sabés qué? Me parece, Ángeles, haberlo escuchado, lo tengo que escuchar. Hola, Gretel, ¿cómo estás? Yo escuché lo de María y me voy, no sé dónde estoy. Sí, Zule, hay música así que te traspola increíblemente. Estela dice, sí, música, la música es sanadora, los clásicos me elevan y me emocionan absolutamente. Gretel, hola, buenas tardes, bonita. Brenda dice, besos desde Rafaela. Oh, qué lindo. Hola, estoy en un coro, dice Mirta. ¿Querés leerlo vos? Hola, estoy en un coro y esas horas son hermosas. Desde Urdan Pileta. Desde Urdan Pileta. Ahí está. No sé si no se me escuchó, pero... Sí, se la escucha, Luli, sí, se la escucha, se escucha. Hermoso, porque un coro encima, la fusión que tiene un coro, es tan linda, armoniza, hay sincronicidad. Es mágico. En ese momento uno se siente elevado. Es muy lindo. Hoy podemos hablar también de eso con Manu. Él ha manejado coros, es entrenador vocal también. ¿Qué sucede en ese momento, en la armonía, en esa fusión, no es cierto? No sé si ingresó, me voy a fijar a ver si Manu ha podido ingresar. Y ahora sí, ¿querés seguir leyendo? ¿Qué dice? Besitos de Rafael. Gretel dice, buenas tardes. Hola, Gretel. Música para el alma, dice. Sí, absolutamente. Gretel dice, escuchá a Lucas Cervetti también le sirve. Y si no, también buscar la frecuencia de los hearts altos. Analia dice que paz me da escucharte. Gracias, bonita. Gracias, gracias, gracias. Dice, sí, escucha perfecto su voz. Sí, dice Estela que se escuchó tu, Estela dice, se escuchó tu vocecita. Así que no te preocupes. Ellos están escuchando y aparte son amorosos y le ponen toda la linda vibración. Y se escuchan el canto de los delfines y las ballenas, dice María. Qué lindo. Eso es hermoso. Bueno, hay mucha terapia justamente con el canto de muchísimos o con el ruido o con las voces, las emisiones que suceden entre muchos animales. No solamente los delfines. Igual los delfines son sanadores. Jessica dice, hermosa. Gracias, Jessy. Sí, acá estamos. Le decía que hoy Eli no puede justo, a ver, estar y entonces va a estar, tengo otra compañía, tengo a la Luli. Dice, bonita, esa niña es lija, no, 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 es mi niña, es mi niña. Gracias por siempre y por todo, dice Gloria. A vos, bonita. Vamos a ver un segundito nada más a ver si viene. Sí. Ah, bueno, ya se está sumando. Yo no sé qué. Ah, podés leer los mensajes, me podés leer los mensajes, bonita. Bueno, les iba a preguntar a ustedes, ¿qué música? A mí me pusieron que la música, dijeron que la música como si fuera clásica. También dijeron que el ruido de los animales, ¿qué otra música a ustedes los conecta? ¿En qué momento? Eso es también un buen identificador de qué tipo de música te hace ser canal. A mí, por ejemplo, sí, la música, yo estaba escuchando hace un ratito, bueno, estaba en la sesión y estaba escuchando la música de arriba de 432 Hz, que libera dopamina, las endorfinas, es mágica. ¿La escuchás? Mire, les voy a poner un poquitito, a ver si se escucha, si se escucha, si no la pongo desde ahí. Es maravillosa. Esta música, cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo terapia, pongo esta música y en ese momento, el sonido del mar, dice María, absolutamente, pongo esta música y en ese momento uno está absolutamente relajado. Tu vibración empieza a amalgarse con esta, es como que es difícil que haya resistencia. Por eso, si uno tiene un momento, un mal momento, han tenido una pelea, han tenido justamente una mala noticia, la música es un acompañamiento ideal para justamente volver la frecuencia a tu frecuencia elevada de luz. Aprovechenla, es una gran herramienta, tan fuerte y tan idónea como una meditación, es mágica, es mágica. Decía preguntar, cuéntenme, ¿qué otro tipo de música a ustedes les gusta? Hola, 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 sí, lo intento, pero lo extraño tanto, dice eso, hola, bonita, 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 y seguramente, seguramente. Sí, leemos, mi amor. Hola, si esa escucho yo, relajación total. No se escucha, más alto, más alto. Hola, si esa escucho yo, relajación total. Eso, perfecto, perfecto. ¿Cuál escuchás, la música del sonido del mar o la que acabo de poner yo? Que es música arriba de 432. Música del mar es increíble. ¿Hacés terapia con ángeles, bella, bonita? Hago terapias con seres de luz, nos conectamos, ponemos música de alta vibración y lo que hago es la misma canalización que siempre les explico también. Vamos en un hermoso viaje para elevar, junto con la música que acompaña y ayuda, como yo les dije, para elevar la frecuencia. Y es como, quien diría, acercarnos mediante la música, es un gran impulsor y me acerco a esa hermosa frecuencia de vibración que tienen los seres de luz. ¿No es cierto? ¿Señorita? Sí. ¿Y se siente lindo o no? Sí. Recién estaba en una, recién estaba haciendo una terapia, les decía, con música de alta frecuencia. Y Luri solo se acercó porque siente, había un momento de amor tan lindo que se estaba creando del otro lado, mágico, mágico. Así que si están en un momento de bloqueo, recurran a esto, recurran que me encanta. Me encantó tu vibración y tu niña. Gracias, Ana, Anita. Sí, ella es hermosa, es mágica. La música con sonidos del mar es poderosa, sí, Estelita, súper poderosa. Lo digo de verdad. Y encima, conectora. Y ya escuchar, ya escuchar el mar te lleva a la fluidez. ¿Qué dice Nila? Buenas tardes, me gusta el ruido de la lluvia y el río me relaja totalmente. Hermoso. Fijate que acabas de decir dos cosas con el agua. Ustedes saben que el agua es un canalizador maravilloso, ¿no es cierto? Ustedes saben que hasta para la sanación agarran el agua y también lo ponen cerca. Pueden agarrar, pueden hacer este ejercicio. Agarren un vaso de agua y pónganlo cerca de música de alta frecuencia. Y van a ver cómo no hace ninguna burbuja. Y ese mismo agua hasta se la pueden tomar y es sanadora. Se usa muchísimas veces también ese ejercicio junto al ejercicio de los códigos sagrados. Que es escribir en un vaso de agua los números de los códigos sagrados. Y directamente después de eso, aplicarle sanación y tomársela. Bueno, esa misma agua, si uno la pone a un lugar estresado, es decir, sin música de alta vibración. Esa misma agua empieza a burbujear, como quien diría. Y absorber y hacer justamente de canal con toda la situación y el sistema que tiene alrededor. Es increíble. Iván, hola Maica, vos cantás porque no hemos escuchado. Ah, gracias Iván. Sí, 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 pero canto, canto, es verdad. Pero no, 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 porque acá estamos de presentadora. Y Gisela dice, hola, a mí me gusta todo tipo de música. Mi papá tocaba la guitarra, qué hermoso. Y cantaba y lloré de su oído. Buenísimo, me encanta, me encanta. Elsa dice, hola Maica, recién me conecto, hermosa la niña. Gracias Elsa, bonita. Acá estamos. Estamos esperando que ahora se está por sumar nuestro invitado. Gracias. Y estábamos mientras hablando de la fuerza que tiene la música elevada, la vibración elevada. Qué hacen ustedes, qué música los conecta. En los momentos que se sienten que están tristes, a veces, o creen que a veces no tienen la capacidad o la conexión para meditar. Que ya se sientan y dicen, no engancho, no puedo conectar. Pongan música elevada que, como esta en este caso, ¿sí? Libera endorfinas, serotonina, dopamina. Y empieza a elevar la frecuencia, te empieza a hacer sentir directamente más tranquilo, más feliz. Hace que el proceso de la música, hace que el proceso de elevar la frecuencia sea más natural. Es hermoso. Yo les contaba que para hacer terapia utilizo este tipo de música más la conexión con los seres de Lucy. Estás como flotando. Es una combinación buenísima, háganlo. Escucha la frecuencia de la moda y la de Metatron, dice Flavia. Sí, bonita. Claro que sí. La de Metatron es la que utilizo muchas veces para los... En los talleres. O la 999 busquen. ¿Cómo, mi amor? ¿Puedes decir algo? Obvio, y podés leer también. Sí, la música cuando te gusta es muy relajada. Es hermosa. La música cuando gusta y aparte, si estás nervioso, te tranquiliza. Y si estás más o menos, también te estabiliza, ¿no? Te hace sentir bien. Hermosa, hermosa. Ale dice, la música es sanadora y te transporta. Abrazo desde Chacomus. Abrazo, enorme besito a Luli. Gracias. Gracias, Ale. La música es sanadora. La música acompaña todo el tiempo. La música ancla. Eso es lo que le decía antes. Así como hay momentos en que recordamos con una canción a una persona y nos ponemos a llorar. O una situación. Esa misma música, ¿sí? También puede sanar. La música, esto que les digo, hace un viaje astral, un maravilloso viaje astral. Fíjense que a veces escuchando una canción estás volviendo a visualizar un lugar, volviendo a estar con una persona. A mí me pasa escuchar una canción y volver a mi niñez, a mi papá dándome algo, a mi casa, los olores, veo el piso de mi casa, veo todo. Es como volver a estar ahí, como si hiciera una meditación y me transporto a una vida pasada o a esta misma vida a una regresión. Es mágica. Eso no sucede con todo. No, no todos los elementos tienen esa capacidad. Es maravillosa. María dice, hola, Maica, últimamente estoy poniendo mantras muy bien para hacer cosas de la universidad o cuando me voy a acostar y me hace sentir mejor. También me dijeron de poner, ¿qué dice? Solfagio, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Todo lo que utilice esto que estamos hablando, ¿no? Notas en alta vibración te va a ayudar. El universo es música, sí, lo siento y siempre lo sentí así. Absolutamente, absolutamente. El universo es música. La otra vez cuando estábamos charlando con Lucas decía, eso mismo. Sí, claro que sí, señorita, léame. Milda dice, gracias. ¿Querés leer ahí? Milda, ¿qué dice? Gracias, hermosa, por este aporte. No sabía que era tan importante. Ay, gracias, bonita. Sí, la música es súper importante. De hecho, yo la uso mucho, la uso mucho. ¿Qué dice el chat? Hola, acá está, por fin lo tenemos a tu tío hermoso del alma. Es un gran músico, es cantautor, como les decía. Estoy feliz ahora de poder compartir esta entrevista con él. Les decía, vamos a hacer la entrevista. No está Eli, así que la tengo a la Luli. Vamos a hacer entre las dos la entrevista. Le damos la bienvenida a Manu cuando él quiera. Así que vamos a seguir con esta charla maravillosa. ¡Hey! ¡Buenas, buenas! ¡Luru, Luru! ¡Lurulet! Ahí está Luli, mi amor, ¿cómo estás? 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 ¿Todo bien? Bien. ¡Bienvenido! Saludándolas desde el verano de Feño, el verano de acá desde la Ciudad de México. Gracias. Le dije a todos que íbamos a tener un gran también coach, cantautor, sí, que estás en México. Estábamos hablando con todos de la importancia, de lo maravilloso que tiene, que es como canal, como catalizador también, porque modifica, cambia y como canal de la música. Como la música también, yo les contaba que, por ejemplo, ya que estábamos en charla como de entrecasa con todos los que están viéndonos, yo les decía que, por ejemplo, en las sesiones, recién hice una sesión, yo pongo siempre música de 432 Hz para arriba, porque es música sanadora. Tú también. Y tu vida está muy ligada a lo espiritual. Quería que les cuentes, quería que les cuentes un poquito. Bueno, creo que eso, ¿no? Creo que el espíritu nos comprende a todos en realidad, ¿no? Como que es lo que sentí últimamente, ¿no? Esta situación de que más bien el cuerpo es el que está dentro del espíritu y entonces la comandante es la música de todo, ¿no? Es la que, al menos, en mi experiencia es la que me ha llevado por diferentes caminos, diferentes lugares, diferentes experiencias. Y definitivamente, pues, creo que todo radica ahí, es el origen de todo y independientemente de la afinación, ¿no? Que si bien es algo bien importante, ¿no? Esto que estabas comentando, Kars, de utilizar música que está en 432 Hz. Especialmente con el motu de sanar, ¿no? Porque justamente ese fue el motu intencional pitagórico, porque de él se consigue el conocimiento de toda la parte matemática, pero poco se sabe de todo su desarrollo a través del conocimiento de la escala occidental que hoy tenemos, que hoy todos conocemos, la que está en el piano, de Remy Fasolácido. Entonces, y de todo, y de a través de la templanza y la armonía y las diferentes variaciones y demás, sin clavarnos demasiado en eso, porque es que es un tema que da para desarrollar muchísimo. Imagínate Pitágoras, nada más. Que es el origen de todo, ¿no? Entonces, ahí viene justamente por eso el canto gregoriano, ¿no? Ahí empezó el origen de la sanación, de la música para sanar, para calmar el alma, para calmar los dolores, para exorcizar las penas. Por supuesto, para eso es la música, ¿no? Fundamentalmente, ya luego el cometido del hombre y las intenciones de cada quien, pues eso es indistinto, ¿no? Hermoso. Yo estaba justo diciéndoles eso, que la música, ya que hablaste, por ejemplo, de los cantos gregorianos, la música te transporta, es un gran, es, pero es un gran, este, meditador, digo yo, estás haciendo algo, escuchás algo y haces un vista astral solo con escuchar un coro gregoriano. Yo ya estoy en un templo, yo ya estoy en un, es increíble, tiene ese poder. Exactamente. Y esos grandes unísonos, ¿no? Porque finalmente hasta, hay muchas cosas que suceden en el canto gregoriano, hasta las respiraciones, los pulsos cardíacos se coordinan en ese unísono, porque tiene que ser una respiración y un sonido así de todo el grupeto y al unísono, al mismo tiempo. Entonces suceden muchas cosas en el canto gregoriano, ahí a los chicos que les interese todo este tema, está buenísimo, está buenísimo. Muy interesante. Súper. Bueno, porque hablamos también eso, ¿no? Recién ponían, muchas personas yo les decía, ¿qué música los conecta? ¿No? Y me estaban contando que de la música de la naturaleza, hasta la música de los, hasta los sonidos de los delfines me decían, me decían que la música clásica me dijeron muchos. También, bueno, ahora, y otros me decían que estar en un coro las ha transportado. Yo decía, es que eso también tiene la magia, de la armonía, bueno, vos de esto, de eso podés hablar un montón también, pero, yo te iba a preguntar algo, por ejemplo, en la música, en la música, para que esto, para que todos también sepan, cuando hablamos de los acortes tristes, que yo le digo que son los menores, ¿no? Bueno, esto lo voy a pedir, y los alegres, o los altos, que serían los mayores, ahí está, ¿cómo ellos pueden distinguir? ¿Hay alguna frecuencia? O sea, ¿eso modifica una frecuencia? Pregunta uno. Bueno, pregunta dos, ¿cómo les enseñamos a todos, y también nosotras, a distinguir qué canción tiene una frecuencia y qué canción tiene la otra? Porque yo ahora les estoy diciendo 432 hearts, pero hay que saber qué es. Entonces, a veces es más simple sentir qué es una canción alegre y qué es una canción triste, ¿no? A veces. ¿Cómo son los acordes, Manu? Sí. Sobre todo, así fácilmente podemos distinguirlo, ¿no? Un acorde... A ver, acá. A ver, está final, está... Esperá que voy a bajar acá, que les había puesto para que escuchen esto. Ok, por ejemplo, tenemos el acorde... Ah, ok, amor. Ya está. Tenemos el acorde de mi mayor, por ejemplo, ¿no? Te da una sonrisa, te da una firmeza, te da una certidumbre. Te plantea un sol, te pone algo alegre, ¿no? Y menor. Nostalgia, melancolía... Quiero decir una cosa, ya decís, ya tocas el menor y lo siento en el estómago. Hagan ese ejercicio, escuchen lo que toca Manu e identifiquen dónde está el sentido. Dijiste el menor y el estómago, dijiste el otro y la cabeza. Sí, por ejemplo, en el caso del A, ¿no? Sí. La mayor, la menor. Ajá. ¡Oh! Increíble. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Básicamente, básicamente, nos hace, perdón la perrita, nos hace sentir, ¿no? Entonces, es una cuestión más bien... Híjole, no se me podría llamarlo eso, una inducción, digamos, emocional, ¿no? Sí, pero sí lo es, sí lo es. Es que es esta... Es que lo sentís, por lo menos lo sentís. Entonces, definitivamente, si estás triste y te pones a escuchar este, no sé, ayer de Luis Miguel, te va a querer suicidar, ¿no? Básicamente. Es como que vamos a completar la vuelta que, absolutamente, absolutamente. Pero es increíble, ¿eh? Como recién estabas tocando. Recién, ahí dice, se siente la vibración. Estelita dice asombroso. Recién estabas tocando, cuando tocabas lo que decías menor, por ejemplo, por eso decía, registren todos que sienten. Por ahí hubiéramos tocado un cachito más, pero para que sientan las pruebas. Y se sentía acá, en el estómago, el menor. Era como... Y cuando tocabas el mayor... Como en la boca del estómago, sí, el menor. En el corazón, un poquito más en el corazón. Y luego todo se siente en el pecho. Es increíble, es increíble. Así es. Entonces, todo el desarrollo de la obra de los grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, como Mozart y todo, este conocimiento tan cañón, ¿no? Por ejemplo, en los requiem, en estas cosas tan pesadas, ¿no? Como, por ejemplo, en el tango, ¿no? Que está repleto de menores, ¿no? Y de repente, en la música pop actual te podría decir que también, ¿no? Estamos metidos como en una cuestión de menores, así, fuerte, fuerte, ¿no? Inclusive, bueno, yo que uso diferentes programas para producir y demás. Cómo vienen todos los presets ya con ciertas secuencias y cadencias en menor, ¿no? Entonces... Ya vienen en menor. Oh, qué loco. Porque entonces podríamos decir que ya te conecte, baja la vibración. Un poco sí. Un poco sí. Ojo, no estoy pretendiendo ser tendencioso. Porque hay unos sonidos increíbles, hay unas texturas increíblísimas. Pero bueno, naturalmente, si está en tonalidad menor, va a tener una característica lúgubre, triste, nostálgica, melancólica, ¿no? Tremendo. Entonces, yo debo de confesar, yo debo de confesar que en mi caso, por ejemplo, he rebatido muchos sentimientos de tristeza a través de las composiciones. No le tengo miedo a la tristeza. No le tengo miedo a la tristeza. En la tristeza se pueden encontrar cosas hermosas, mensajes muy hermosos, un renacimiento muy fuerte del ser. Entonces, cuando... Bueno, es lo que yo siento con la música a través. Yo siento que hay un espíritu súper transformador, ¿no? O sea, que llega este sentimiento de algún acontecimiento que te pasa en la vida. De que terminaste con tu pareja, de que se te fue algún ser querido. No sé, no sé. Lo que te conmueva, pues. ¿No? Entonces, cómo la música tiene también este poder de transformarnos, de llevarnos a este lugar. Y ya sea como oyente, porque como oyente somos esta parte pasiva. Esta parte pasiva sumamente importante, como la parte de la ejecución de la música, en el caso de los músicos o los cantantes. Que tenemos muy clara esta fase activa. Pero esta fase, cuando nos conectamos con esa fase pasiva, que es la del oyente, en la que la tenemos todos. También llegamos a conectar con esa esencia transformadora. De lo que el compositor está traduciendo a través de esas notas, esos acordes, etc. ¿No? O sea, hay una cosa que tenemos que tener en claro. Que es esta cuestión de que de repente esta oscuridad como que se pone de moda. Y de repente esta otra cosa de no temerle tampoco, ¿no? Como jugar con eso. Ok. Ok. Sí. 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 Bueno. Hay algo que es real, hablando si querés de esto, o las dualidades, o los altos y los bajos, por así decirle. Que todo necesita un equilibrio. Todo necesita un equilibrio, claramente. Claro. Una cosa está para, como quien dice, la oscuridad hace que veamos la luz, ¿no? Y una cosa hace que contemplemos la otra. Completamente. Sí. Absolutamente. ¿Y cómo fue? Porque también, claro, porque también está esta moda de la sonrisa perpetua, ¿no? O sea, que eso que somos de repente parecemos todas las hermanas, las hermanitas descalzas de la sonrisa perpetua, sonríe, 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 con un mensaje falso. Porque no podés estar sonriendo todo el día. No, hay un proceso. A no ser que tengas algún problema mental, ¿no? O algo así. Hay un proceso. Claro, hay un proceso que hay que respetar. No, todo el día. O sea, está bien. Me encanta que estemos de buen humor. Me encanta, ¿no? Pero no... No, la sonrisa es un merecimiento. Recién, justo hay una de las oyentes, pobre, que contaba que perdió a su mamá el fin de semana. Así que le estaba yo, ¿qué puedo hacer? Yo le dije también que escuche música de alta frecuencia y todo así. Divino, todos la estaban abrazando en cuanto a un mensaje, un amor. Y yo le dije, lo primero que le dije fue, cuando preguntó qué hacer, yo le decía, y a cualquiera que esté pasando cualquier situación, es primero aceptar el proceso de esto que estamos hablando, ¿no? Claro, claro, claro. Aceptar el proceso, porque taparlo aún es peor. Taparlo aún es peor. Claro. Es lo que estamos diciendo. Pasar el proceso... Ella está mejor que todos nosotros. No, también es lo que le dije. Bueno, yo que lo vivo viendo, le dije que está muy bien. La muerte es el mayor merecimiento que podemos tener en esta tierra. Hay gran alivio de los alivios. Y hay que perderle el miedo y hay que estudiar también, ¿no? Sí, es un paso, es un paso, nada más. De un lado a otro. Realmente es un paso. Pero más allá de eso, ella, o la persona que se queda acá, nosotros que nos quedamos acá, tenemos que hacer el proceso, es normal, es un duelo. Por supuesto. Porque hay un desapego lógico, ¿no? No está mal, y hasta diría ahí, uno dice, no quiero llorar, no quiero... Háganlo, eso es limpieza. Pero sirve mucho empezar a escuchar música... Música que te eleve. Sí. ¿Y cómo fue? Que te eleve, que te lleve a otro lugar. Manu, ¿cómo fue tu vida espiritual con la música? ¿Cómo fue tu vida espiritual con la música? Ah, espérate, quiero hacer una pregunta, Luli. Pues, en realidad... ¿Qué? Luli. Ah, sí, 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 sí. Vas y venga, allá. Ah, no, que se quería ir y volver y le dije que sí. Ay, mami hermosa. Chiquita. ¿Cómo fue tu vida espiritual? Porque tenés un gran desaposo. Sí, sí. Bécar, yo empecé con la música como una cuestión muy natural en mi vida, entonces nunca me pregunté por qué hacía música ni nada. Entonces, de repente, después de un tiempo que estaba trabajando en la tele, aquí en Teo Azteca, en el último proyecto que hice, creo que fue Academia, como vocal coach, y Disney, el proyecto de High School Musical, la selección, ¿no? La película latina. Y como que en ese momento me cansé un poquito, ¿no? En ese momento sí, como que no estaba tan contento. Con una mecánica, como una cuestión que se había vuelto automática, con trabajo, sí, como una aventura, gracias a Dios, con proyectos importantes, pero estaba infeliz, ¿no? Esta crónica de infelicidad, es decir, estoy bien, estoy sano, pero me siento triste, me siento mal, me siento vacío, me falta algo. Entonces, ahí fue que me fui a Amazonas. Y bueno, en resumen, llegué a Amazonas, ¿no? Llegué a Amazonas como una comunidad interesante, y entonces ahí fue que empecé a despertar algunas cuestiones de lo que estamos hablando, de música que tiene un mensaje edificante, de una conexión con la Tierra, de eso, de amanecer en medio de la floresta amazónica con el canto de las aves. Guau, pasar de estar en contacto con lo comercial, con Disney, con esto, con lo otro, a dejar todo, irte a la Amazonas a conectar con la naturaleza. Eso es como guau, maravilloso. Sí, esto es increíble, es increíble. La verdad, vale toda la pena, se los recomiendo ampliamente, porque sí, la naturaleza tiene un poder de sanarnos, y la selva tiene un poder también a nivel celular, lo que pasa con el organismo, o sea, lo que pasa espontáneamente con muchos casos de enfermedades como diabetes, no, hablemos de cuestiones como más domésticas, no, como que un poco más, y así, no, de curas espontáneas y de cosas que pasan. Porque eso pasa, no, en la ciudad un poquito nos aislamos de lo que es sano y natural para el ser humano, y eso, comer sanito, dormir a nuestras horas, tener esto, vínculos armoniosos con las personas, etc., todo lo que nos hace bien que de repente en el rush, cosas que son tan sencillas como decir buenos días, buenas tardes, gracias, son, son un poco difíciles de encontrar, ¿no?, en la vida de ciudades, esto, ¿no? Sí, sí. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí, me empieza a conectar, me empieza a conectar, me empieza a conectar. Exactamente, y luego, Car, este, eso no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya, cuando hay una iniciación espiritual importante, como, bueno, me pasó con esta comunidad y con otras abuelas con las que, con las que tuve el gusto de estar tocando también, sirviendo para el, por ejemplo, para una doctrina que se llamaba Santo Daime, este, con una madrina que vino de Brasil, madrina Julia, la compañía también tocando la tabaca en su gira aquí en México, y así, este, me metí en el camino ceremonial, me metí con los purépechas, me fui, este, luego me fui a, a, con la abuela Julieta, que en paz descansa, este, con los mazatecos, que ahí estuve caminando un poquito con las abuelas sabias, con las plantas de poder y con diferentes medicinas, no, no solamente plantas, sino también la medicina del rezo, la medicina de la música, la medicina de la... Te están preguntando, maravilloso, maravilloso, me encanta, la experiencia, aparte me encanta, porque la experiencia del Amazonas, sé que la estás contando muy por arriba, pero es tremenda, es tremenda, te están preguntando si, ¿canalizás produciendo música? Dice Jan, Day, digo, Dayana, y después también preguntan, ah, ¿qué me dice de la música de Spinetta? Dice, ¿en qué hertz vibra? A mi sentido, dice Graciela, me eleva, porque dice, abrazo a gente hermosa. Alucinante, Spinetta, es alucinante, un ángel del cielo, un marciano total, ¿no? Absolutamente. Se fijan en la forma de su cabeza, todo, ¿no? Es un ser de, es otro tipo de ser, ¿no? Increíble. Y, ¿qué crees? Increíble, ¿y la composición? Ah, de la canalización y la composición, yo creo que justamente es eso, como antenitas que somos, creo que la música y la composición están directamente ligadas con la recepción de información. Entonces, como tiene que ver con esta cuestión y con la apertura del canal creativo, ¿no? Entonces, es un canal creativo que se abre, que se practica, al igual que se practica cualquier otra cosa que quieran practicar, chicos. Ustedes pueden abrir su canal creativo, su canal auditivo, principalmente, es lo más importante, para conectar con la música en un espectro más amplio, para empezar a escuchar estas frecuencias, ¿no? Que mueven ciertas fibras y que suceden. Hermoso, hermoso. Después, Gretel dice, qué bella experiencia, sí, hermosa. Yolanda dice, yo desde hoy, no, yo desde hoy seguramente voy a empezar a escuchar música o a volver a escuchar música. Sí, Jolly, es lo mejor que puedes hacer. Escucharlo, sentirla después de casi 7 años de haber fallecido mi madre. O a veces eso es lo que yo decía, a veces la música ancla en momentos, ¿no? Antes de la música no quería ver el atardecer. Totalmente. O si veía, ok, estaba perdida en tristeza. Este año también empecé a ver ese atardecer. Perfecto. Yo le decía eso, ¿no? Como la música, así como también te hace estar en un viaje astral. Uy, qué bueno, qué bueno. Y de repente apareceste en otro lado, escuchás, o los que escuchan música de mar. Estás en tu casa, en tu departamento, y tenés el mar al lado. O sea, cuando escuchás. La música es increíble. Yo te digo que te trae visualización holográfica. Trae visualización holográfica. Estás ahí. Sí. Y que haga sun gazing. Ya que estás en el sol, lo que podés hacer es sun gazing y mirar al sol. En esas últimas horas, ahí con el atardecer, ese sol no hace daño a los ojos. Evidentemente, cuando ya tenés resistencia para hacer sun gazing, vos podés hacer sun gazing a las 12 del mediodía. Yo que hago sun gazing a menudo. Contales un poco de qué se trata. De qué se trata esa técnica. ¿Qué se trata eso? El sun gazing es tomar la energía fotónica de los rayos del sol. Así como lo hacen las plantas, así como lo hacemos nosotros habitualmente, pero bueno, a conciencia y con los ojos abiertos para activar la glándula piñal. Es una de las cosas que empiezas a trabajar cuando querés tener sueños lúcidos. Es importantísimo hacer un poco de sun gazing para eso, porque aparte, si está calcificada o algo, la piñal que, si usamos, ya con la pasta de dientes que usamos que tiene flúor, se calcifica un poco. Entonces hay que ayudarla a que un poquito tire ese residuo. Entonces es importante la energía fotónica del sol que penetre y que entre. ¿Cuándo hace falta? ¿Todos los días? Para que sepan y el que quiera también poder hacerla, la técnica. Todos los días mejor. ¿Cuánto tiempo? Todos los días mejor. En realidad yo creo que si tenés algún padecimiento físico, es una información interesantísima para que la chequen y profundicen. Hay muchísima información en internet. El sun gazing de las primeras horas del día y de las últimas horas del día son de muchísimo provecho para las células. Entonces es algo muy importante. Y ya si lo querés hacer, a mí me encanta. Acá no tengo como el otro departamento que tenía el roof, pero me encanta. Yo me subía todos los días a mi sun gazing. Todos los días. Todos los días. Me encanta. Maravilloso. Te pones musiquita para meditar y meditas, pero haciendo sun gazing, mirando al sol. Wow. Sumo algo a eso. Así que como vos haces esa técnica, he canalizado con mis guías. Y me acuerdo que un día hasta mi guía le canalizó también a Rubén cuando él decía cómo transmuto energía, cómo cambio. Y guías y maestros le decían y me han dicho esto de nosotros nos retroalimentamos y nos alimentamos del sol. Va a ser nuestra fuente de alimento. Exacto. Así que digo que hasta espiritualmente los guías lo dicen todo el tiempo. Así que le decían que vaya al inicio del sol o al atardecer, ¿sí? Al amanecer o al ocaso. Que vaya y se recargue de energía. Se lo decían. Que se siente y que eso eleva la vibración, lo transmuta, lo sana. Total. Quiero decir que es increíble. Estoy, o sea, 100% de acuerdo con lo que él está diciendo. Es real. Y hasta esto, hasta en contacto y canalización los guías te lo aseguran. Es maravilloso, es maravilloso. Y después acá están diciendo. Bueno, ah, Manu, ¿cómo se llama la tribu? Ahí te vas al solcito, hermoso. ¿Cómo se llama la tribu de Amazonas? Dice Luisiana, que le interesa mucho. No sé si está. ¿La comunidad? Sí, sí. Perdón. Perdón, me voy a meter porque la internet se me va. ¿La comunidad me decías? ¿Cómo se llama la comunidad de Brasil? Santo Daime. Ah, el Santo Daime. Ahí está. Sí, Luisina lo pregunta. Ahí está. El Santo Daime. Perfecto. Ay, esperá. Ya que habías ido al sol, sí, sí. No vayas porque se va a cortar. ¿Pero qué haces? ¿Te quedás así mirando? ¿Cuántos minutos? Mirando al sol, ¿cuántos minutos? ¿Cómo es la técnica? Pudre el internet. Bueno, tenés que empezar lo que aguantes, ¿no? Tenés que empezar con poquito tiempo. Tenés que empezar, no sé. 20 segundos. Lo que aguantes. Lo que aguantes en una hora, en una hora tranquila. No exponerte a los rayos del sol, por ejemplo, de las 11 del día o de las 12 del día. Ya que tenés experiencia, ya es otra cosa. Ya vas incrementando el tiempo, ¿no? Ok, ok, ok. Pero es que vayas poquito a poco, ¿no? Es poquito a poco. Y entonces hay diferentes cosas que puedes hacer. Lo más recomendable es que puedas relajar la vista y poder cruzar los ojos mirando fijamente al sol, ¿no? En intervalos de 30 segundos, sin parpadear. En otro intervalo de 30 segundos, cuatro veces y ya lo que puedes hacer es el blink, ¿no? Y entonces empezás a ver fractales. Empezás que esto es lo que, bueno, la gente que hemos hecho sangraising sabemos que ese es un premiazo, ¿no? Es increíble porque ahí a través de eso justamente es que se ilumina la glándula pineal y empezan a acontecer también los diferentes cambios a nivel orgánico, ¿no? Maravilloso. Y te hago una pregunta. Yo he hecho eso sin saber que estaba haciendo eso. Y es si quedés jugado a mirar el sol o algo y veía, como decís vos, los fractales. Maravilloso, ¿no? Cómo uno a veces internamente lo hace y no sabe que está haciendo algo que es milenario, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Exactamente, exactamente. ¿Y qué cambios, qué cambios te vas sintiendo? Sí, hay gente que vive sobre el sol, ¿no? Guau, eso sí, eso es increíble. ¿Qué cambios vas sintiendo sobre todo si tenías, si no hay los respiracionistas que solamente del aire? ¿Qué vas sintiendo, por ejemplo, si tenés algún problema de vista, si tenés algún problema de insomnio, si estás padeciendo algún problema de ansiedad crónico, si estás estresado? Si tenés necesidad de iluminar tu vida por algún motivo. Tienes que tener una necesidad fuerte de hacer un cambio en tu vida. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué no puedo cambiar esto? Ay, qué difícil es cambiar. Ay, no, yo eso no. No, ahí es cuando uno tiene que acudir al astrorel, al que le da vida a este planeta. Entonces, ¿de dónde vas a tomar energía? De lo mejor y de lo más alto que hay el sol. Absolutamente, ese es el mejor elevador de frecuencia, además de la música, pero es el amado Ra, ¿no? Ya lo venían venerando. Total, total. Es que sí, es que cambia. O sea, ¿queremos luz en nuestra vida? Pues es claro, chicos, hay que ser muy pragmáticos. La luz, ¿de dónde viene? Del sol, papá. Entonces, ¿querés luz? Ahí están, necesitas más horas de sol. Entonces, necesitas levantarte temprano, necesitas tener ciertas disciplinas. Y entonces, cuando empieza el ciclo circadiano a sincronizarse, a sintonizarse, ya evidentemente vas cobrando la fuerza que necesitas, pero si necesitas energía solar, que mucha gente no lo sabe, y lo único que necesita es esa energía del sol. Sí, 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 absolutamente. De hecho, esto lo digo, en un futuro eso va a ser lo que se necesite para alimentar. En un futuro, ¿no? Pero igual, es eso, es eso, para que el cuerpo, como quien diría, de hecho pueda sobrevivir a estos cambios, a esta ascensión maravillosa en la 5D y demás, ¿no? Alcalinizar el cuerpo, un sinfín de cosas que hay que estar preparado. Muchas descargas, están ocurriendo muchas descargas para las que tenemos que estar preparados. Entonces, como estamos sufriendo esas descargas, ¿qué creen que tenemos que hacer? Cargarnos. Es una cuestión que evidentemente estoy en un foro con gente que está permeable a compartir esta información, pero es una cosa que evidentemente no hablo en cualquier lado porque van a decir que está loco. ¿No? No, acá estamos todos en esto. Por supuesto que se sienten esas descargas tan fuertes de energía en la que de repente nos sentimos sumidos en la tristeza y no sabemos por qué. Entonces, necesitamos cargarnos, necesitamos cargarnos, necesitamos estar muy conscientes de eso, porque justamente esto que está sucediendo ahora ya lo veníamos estudiando hace que yo por lo menos 25 años, 20 años, que me viene resonando toda esta información ya. Y entonces, pues, esto llegó, entonces hay que hacer uso de todo lo que nos ayude a fortalecer el sistema nervioso central, el sistema límbico, el sueño y todo lo que tiene que ver con la expansión de la conciencia. Absolutamente. Acá justo pregunta, da, cuenta Ángeles, dice, ah, bueno, Griselda dice, hola, mi saludo desde Villa Galvez, que lindo, provincia de Santa Fe. Ángeles dice, transité una enfermedad y sentí como me sanaba cuando tomaba el sol, instintivamente lo hacía, porque no sabía de esto. Esto es lo que yo digo, muchas veces lo hacemos, ¿no? Hay algo internamente que recuerda, nuestra alma es sabia, recuerda. Claro, claro. Y nos lleva a esas cosas que uno dice, escuchá tu instinto. Sí, nos hemos escuchado. Esa memoria la llevamos, sí, claro. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. El tema es que hay cosas que nos ayudan a despertarlo más, más, más rápido. Entonces, por eso es importante eso, que nos carguemos, que estemos en contacto, que no usemos tanto lente de sol, ¿viste? Porque tanta pantalla solar. Yo sé que muchos médicos me van a querer matar, no importa nada, ¿viste? Pero eso no sirve, el sol hay que tomarlo. Evidentemente hay que ser prudente, no te vas a poner, no te vas a freír a la hora pico, porque hay que ser lógico. Pero un poco de sol en la piel te viene brutal, ¿viste? Te hace súper bien. Absolutamente. Te refuerza la vitamina D, te hace muchas cosas buenas. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Qué lindo, terminamos hablando de esta terapia tan maravillosa. Ángeles, te hace las manitos. Que es recargar el sol, todo tiene que ver con levantar la vibra, todo tiene que ver con las altas frecuencias, estamos hablando de eso, que vivir elevado en altas frecuencias es lo que nos conecta. Totalmente, amor, totalmente. Te agradezco mucho, aparte, muy bonito, muy bonito espacio para poder hablar de cosas que son verdaderamente importantes, de una manera no ortodoxa, pero son verdaderamente importantes. Sí, maravilloso. Y, Pera, algo más, yo te quería preguntar algo más, porque además de la música comercial o demás por ahí que uno puede llegar a hacer, uno, yo sé que vos también canalizás a la hora de escribir, componés desde tu corazón, estás realmente haciéndolo, digo, no, uno lo hace solamente con carácter comercial, sino uno también está canalizando lo que siente para llegar a otros, está llegando desde la empatía, como vos dijiste, el que el buen oyente hace falta también para entender la música el que lo compuso. Y además de eso sé que has tocado mantras, has cantado muchísimas veces canciones que he estado con vos en un lugar y hemos cantado mantras y se han levantado los grillos a cantar, cosas increíbles. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Sentís alguna diferencia? ¿Cambia algo cuando cantás, por ejemplo, un mantra en sánscrito o un mantra sagrado a una canción? Son energías diferentes, yo creo que vas conectando con esencias diferentes a través de la música y sobre todo cuando entramos en este channeling de sentir el momento, el momento de cuidar a la gente que está, el momentum, todo, van surgiendo otras cosas. O sea, yo creo que, yo creo que en sí el momento, creo que el momento más fuerte espiritualmente es el momento cuando llegamos al spot de la creación, que estamos en ese momento recibiendo y paca, 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 como nos ha pasado. Pero está tiqui, 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 llegue, llegue, eso, creo que eso es lo más puro. Mi experiencia es mayor pureza con la música, creo. Hermoso, hermoso, sí, 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 hay como una conexión distinta. Cuando va, cuando online, online, cuando online, todo, pá, 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 improvisación, viste, canto mezclado con canto sagrado, improvisación, creo que eso es lo más fuerte, lo más lindo para mí. si hablamos en términos de conexión, ya si vamos a producir una canción, podemos producir una canción alucinante y va a estar bien, y va a estar todo bien pero creo que ajá como corazoncito Vicente el absoluto presente para todos los que estamos presentes es el mejor regalo que podemos tener absolutamente absolutamente ya por ahí te escucho desfasado un poquito, porque por el internet, me parece te preguntan, hola hermosos, que lindo programa, dice Rolly ¿cómo aprende uno? Besos desde Uruguay, Montevideo gracias, gracias Lili dice justo para superar la muerte unico divino bueno Lili mami saber y conocer saber y conocer mucho mucho, mucho del proceso de la muerte conocer mucho, leete el libro tibetano de los muertos agarrate, agarrate y se va a estar tan bueno wow viste todo el tiempo hay señales entonces yo creo que es imperioso para una madre sobre todo un sentimiento de la luz de tu vida entonces que pasa a un plano a un plano de existencia diferente por eso es importante que estudies mi amor para que conectes con él desde un lugar de suprema luz porque es un ángel solamente para irse de este mundo es porque te lo mereces solamente la gente que se lo merece se va al gran alivio porque eso es la muerte el alivio y la graduación de esta vida es la reconexión con tu esencia es volver a tu esencia es hermoso total pero bueno entenderlo así en la práctica hay que poner hay que ponerlo sobre todo cuando se están cercanos como un hijo híjole tenemos que echar estudio estudio fino y serio y entonces ahí es que el espíritu empieza a recobrar porque el espíritu la ciencia está completamente ligado no es que ahí voy a rezar a no sé qué chingado le voy a rezar y me voy a sanar no te vas a sanar ni madres tienes que entender y tienes que tener un proceso de conciencia entonces ¿qué es conciencia? con ciencia absolutamente sí sí entonces ahí es cuando el ser humano dice ah ok cabrón ok puede haber otra posibilidad más alejada de mi tristeza que esta cosa que estoy viviendo entonces por eso que comprendernos ayuda ir asimilando y que se vaya convirtiendo en luz en luz en luz en luz en luz hermoso hermoso ya me encantó pero nos reenganchamos viste cuando faltaba ya nada ya son la 9.01 hay otro programa atrás así que tengo que tenemos que ir despidiendo gracias a todos muy buena info dice Sonia ya este programa es una energía alta dice que divina dice la chiripioca divina crete dice besos que la linda luz la luz que transmiten los tres estoy leyendo rápido David dice ok bueno gracias gracias la luz de San Germán ahí les mando la luz de San Germán ahí está la luz violeta de transmutadora y hermosa de San Germán claro gracias a todos gracias por estar acá y gracias por la compañía gracias Manu besos 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 gracias gracias